El amor es ir desnudo dentro de un carrito de supermercado por una barranca. Es eso. Te bajás al principio, te bajás al final, te raspás. ¿Y acá qué tenés? Perdón, Auro. Acá, buñolito de pescado. Y acá, de verdura. De verdura. De verdura. Se te está flojando un estante ahí, mirá. Se está. Mirá qué lindo. ¡Apa! ¡Epa! Muy buenas tardes, chicos. Días. Nos estamos para escena de besos después de esto, ¿eh? Te voy a besar igual, ¿eh? ¿Cómo era la dieta cuando jugabas al tenis? Mirá, yo tuve la suerte de que nunca tuve tendencia a engordar, ¿viste? Yo tampoco. Yo voy a llevarte en mí, y ahora sé muy bien que me llevarás a ti. Gracias. Uy, creo que sé eso. ¡Fetacular! Uy, ayudanos. ¿Y esto cómo es? Esto es para mí solo. ¿Vos no comés? Sanguchito. ¿Qué mejor? A ver, decime te amo. Decime te amo. Te amo. Gracias. ¿Eso te gusta? No. Decime te amo. Te amo. ¿El maní es el maní de los pobres? No se lo voy a decir. A mí me llamo el maní. Te voy a encantar. Padre María. Qué rico todo. Esto va a ser... Yo quiero un programa así para ti. Sí. Sí. Nosotros dos siempre, los dos. Por favor.